Hola, hola, bienvenidos a Eventop. Yo soy Normizaba y a partir de este momento nos pasearemos por el mundo del entretenimiento. La guapa Rosario Flores voló directamente desde España para apoderarse a la atención de medios de comunicación locales e internacionales. Converse con ella y no saben cuán divertida es, además del apoyo incondicional que tiene para nuestra querida Venezuela. Y después de seis años vuelven a Miami las hermanas Rosario Flores y Lolita Flores. Bienvenida a TV. Qué emoción volverla a ver, ¿verdad? Ay, sí, 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 estamos emocionadas las dos, de verdad que sí. Quiero que me cuentes cómo decidieron hacer este nuevo reencuentro aquí en Miami con la gente que las quiere tanto, volver a verlas bailando, cantando, riendo, saltando, como lo saben hacer ustedes. Bueno, la verdad que Lolita y yo no solemos juntarnos, ¿eh? Después de seis años, por eso. Sí, la verdad que en Miami nos hemos juntado, Lolita y yo siempre aquí y en Santo Domingo. Pero realmente, bueno, yo vengo de una gira, el día 12 quiero decir que estoy en Los Ángeles, que si alguien me escucha que venga a verla. Que venga a verla, porque... En Los Ángeles el 12, en San Francisco el 14 y el 16 en Nueva York. Guau. Y ya me encuentro aquí el 20 y el 21 en The Filmor con mi hermana Lolita. En las otras... En la otra parte no viene mi hermana, solo viene aquí. Nada más cuentes con ella que en Miami, así que no se lo pueden perder, hay que aprovecharla. Y aparte que nosotras somos artistas de directo, a nosotras se nos tiene que ver en carne y hueso, que es como nos vais a conocer de verdad. He venido un montón de veces, sé que hay un montón de gente. Desde aquí les quiero mandar un beso a toda esa gente que siempre ha venido a verme, a The Filmor, que se levantan nada más salir y me aplauden de pie. Así que que sepáis que os llevo en mi corazón y que ya sabéis que el 20 y el 21 estoy ahí, que os espero a todos y que va a ser otra noche todavía más grande porque encima viene mi hermana. Te iba a preguntar, después de 25 años de carrera, ¿qué hay de nuevo en esta Rosario Flores para este nuevo concierto? Pues mira, estoy haciendo unas canciones muy bonitas nuevas, ahora mismo traigo el disco anterior que se llama Gloria a ti y por supuesto todas las canciones de mi trayectoria, pero tengo aquí un montón de canciones nuevas en el bolsillito, no puedo decir mucho, pero os vais a enterar dentro de muy poquito. Además de cantar, estás trabajando con la voz y la voz Kids, eres coach, háblame de eso. Bueno, la voz Kids para mí ha sido un regalo, los niños siempre me han gustado mucho, pero tener la experiencia con ellos, me siento súper querida, me quieren, yo soy la monstrua de ellas porque yo les digo, eres un monstruo y ahora ya, entonces soy la monstrua para ellos y me siento muy querida y bueno, pues ya he hecho como 5 o 6 ediciones de la voz Kids, así que... Estuviste haciendo una con Maluma que fue un éxito. Sí, en Maluma fue en México y la verdad que en México tuve una experiencia bonita y vi como esos niños, el talentazo que tienen en México, es que los niños cantan con una verdad, porque como no piensan, que es lo que yo digo, que para cantar no hay que pensar, ellos no piensan y te cantan con un corazón y son unos valientes que realmente son ellos los que te dan lecciones a ti. En cuanto a tus hijos, ¿crees que van a heredar lo mismo de la madre? Bueno, a mí me gustaría que ellos tuvieran arte, ¿no? Porque el arte te da mucha vida y te da mucho amor y mucha juventud, mucha fuerza, ¿no? Así que ellos dos sienten la música, son muy jóvenes todavía, veremos a ver, pero ellos sí son artistas bienvenidos. Por eso es que lo que se hereda no se burta, hija de Lola Flores, como sabemos, Lola actuaba y cantaba, y ahora salió Rosario, Lolita, esperemos que vengan los hijos también con ese mismo empleo. Ojalá que sí que haya muchos flores, que los flores no se acaben nunca. De verdad, todo el éxito del mundo para este nuevo concierto, por favor, invitemos nuevamente a todos los que nos están viendo. Por favor, ya sabéis, 20 y 21 en The Filmor, por favor, con mi hermana Lolita, con todo mi corazón, con todo nuestro corazón para vosotros. Así que, por favor, no me falléis, ¿vale? Es un concierto imperdible, no se lo pueden perder. Chao, chao. La cantante Rosario Flores afirma que para ella los conciertos son terapéuticos. Flores cree que la música es la mejor medicina, porque permite que las emociones afloren para que cada persona conecte con su interior. Amigos, le ponemos punto final a este event top. Soy Normi Saba y los espero en una nueva edición. Chao, chao. Chao.